Aprende Astrología desde cero para todos los miembros VIP del canal. Estamos dando la jornada de Aprende Astrología desde cero. Pueden unirse que seguimos dando clases de astrología los martes. También para todos aquellos que sean astrólogos que estén ejerciendo la astrología, tenemos una sección nueva para astrología avanzada, la membresía VIP. Allí hay oportunidad y siempre hay aprendizaje, asesoría y soporte, ayuda a los muy avanzados y a los que están comenzando. Gracias por ver el video.